¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, familias del Perú, niñas y niños del primero y segundo grado de educación primaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa radial Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación del Perú. Les saluda la profesora Rosa y junto con Micaela y Francisco los estaremos acompañando. Buenas tardes, profesora Rosa. Hola, amigas y amigos. Buenas tardes, profesora Rosa, amigas y amigos. ¿Cómo están? Es una alegría encontrarnos para seguir aprendiendo juntos. ¿Qué dicen? ¿Empezamos el programa? ¡Sí! ¡Empecemos! Como en cada programa, recordemos cumplir las siguientes recomendaciones para cuidarnos de la COVID-19. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día. Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo al estornudar o toser. Usar la mascarilla correctamente cuando salimos de casa. No tocarse los ojos, la boca o la nariz con las manos sin lavar. Otra forma efectiva y segura de estar protegidos de la COVID-19 es vacunándonos. ¿Verdad, profesora Rosa? Sí, Micaela. Millones de personas ya se han vacunado en el mundo contra la COVID-19 y en nuestro país también. Así que, únanse a ellos. Ahora sí, ¿estamos listas y listos? ¿Recuerdan qué experiencia de aprendizaje venimos desarrollando durante estas dos semanas? Sí, lo recuerdo, profesora. Estamos desarrollando nuestra experiencia de aprendizaje número 10, que trata sobre la biodiversidad. Así es, Francisco. En ella vimos lo importante que es cuidarla para la vida de la tortuga, que encontraron Rosa y Pedro en las orillas. Sí, Micaela, como lo que les dijo el abuelo de Rosa y Pedro. A ver, ¿cómo era? Ya lo recuerdo, dijo. Siempre recuerden que la selva es nuestro hogar y todo lo que existe en ella tiene vida, como la gran variedad de animales y las plantas. Muy bien, Micaela y Francisco. Estamos desarrollando nuestra experiencia de aprendizaje. En este episodio, proponemos acciones para conservar la biodiversidad de nuestra comunidad y nos propusimos el reto de responder la pregunta, ¿qué podemos hacer para cuidar a los seres vivos de nuestra comunidad? Claro, profesora Rosa. Por eso, durante estas semanas hemos aprendido mucho sobre la biodiversidad, para poder resolver nuestro reto. Y vimos que es importante realizar una propuesta de acciones para conservarla. Yo escribí en mi propuesta que debemos usar bolsas de tela para hacer las compras en el mercado, y así no usar bolsas de plástico. Exacto, Micaela. Por eso escribimos, en un programa anterior, un texto expositivo, con nuestra propuesta de acciones, para así motivar a nuestra familia a conservar la biodiversidad de nuestra comunidad. Mi texto me quedó muy bien. Le agregué algunos dibujos. Excelente, Micaela y Francisco. Estoy segura que a nuestras amigas y amigos también les quedó muy bien su texto expositivo, con la propuesta de acciones para la conservación de la biodiversidad de su comunidad, que pondrán en práctica. Y ese mismo texto es el que ahora expondrán. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Sí! Bien, nuestro programa se titula Presento mi propuesta para la conservación de la biodiversidad de nuestra comunidad Y aprenderemos a presentar una propuesta de acciones para la conservación de la biodiversidad de nuestra comunidad Suena muy interesante ¿Y cómo aprenderemos en este programa, profesora Rosa? Para aprender durante este programa, primero escucharán una exposición para recordar su estructura y características Luego, planificarán su exposición oral y recibirán aportes de mejora de un familiar Finalmente, expondrán basados en un texto expositivo, escrito en un programa anterior, con propuestas de acciones para la conservación de la biodiversidad de su comunidad Muy bien, entonces, Micaela y Francisco, niñas y niños del primer y segundo grado que nos escuchan ¡Manos a la obra! Desarrollaremos nuestro último programa de la experiencia de aprendizaje 10 A ver, díganme ¿Recuerdan qué es una exposición? Repito ¿Qué es una exposición? Compartan su respuesta con el familiar que los acompaña ¿Quién comparte su respuesta? ¡Yo, profesora Rosa! ¡Adelante, Micaela, por favor! La exposición es una presentación oral que se realiza frente a un público para dar a conocer un tema En este caso, daremos a conocer nuestra propuesta de acciones para conservar la biodiversidad de nuestra comunidad Así es, Micaela Una exposición oral tiene la intención de dar a conocer sobre un determinado tema Como lo que hicimos para presentar nuestra galería de costumbres O para explicar sobre los efectos del uso del celular en la vida de las personas Sí, Francisco Esas también fueron presentaciones o exposiciones orales Y en nuestras exposiciones podemos utilizar dibujos, canciones, videos o cualquier otro artículo Que nos ayuden a dar a conocer mejor el tema Tiene razón, Micaela Lo que se tiene que lograr es que el tema que queremos exponer al público se entienda Bien, ahora recordemos cuántos y cuáles son los momentos o partes de una exposición oral Comenten sus respuestas con su familia ¿Quién nos cuenta qué respondió? Yo, yo profesora Rosa Claro, Francisco, adelante Gracias, profesora La exposición oral tiene tres momentos y son Introducción, desarrollo y cierre O también llamado conclusión ¡Bravo, Francisco! Estuvo muy bien tu respuesta ¿Cierto, profesora Rosa? Cierto, Micaela Muy bien, Francisco Tu respuesta es correcta Recordemos qué se dice o contiene cada uno de los tres momentos O partes de la exposición Atentas y atentos 1. Al inicio o introducción de la exposición Debemos saludar al público y presentar el tema En esta parte dirán la información de la introducción de su texto expositivo Que escribieron en un programa anterior 2. Desarrollo de la exposición En esta parte dirán la información del desarrollo de su texto expositivo Recuerden mencionar su propuesta de acciones para conservar la biodiversidad de su comunidad 3. Cierre o conclusión de la exposición En esta parte mencionarán lo que escribieron en la parte final de su texto expositivo Y agradecerán al público por su atención A continuación escucharemos una breve exposición oral con la finalidad de identificar sus características Es decir, cómo es Profesora Rosa, pienso que eso nos ayudará para luego hacer nuestra presentación Tienes razón Micaela Nos servirá de referente Es decir, de modelo Por eso, los invito a tomar nota o escribir en sus ojos de reuso lo más importante Pueden anotar si está ordenado en los tres momentos de una exposición oral Si las ideas están claras Es decir, se entienden Cómo es el volumen de voz Y otros aspectos Ahora Escuchen atentamente la siguiente exposición de Pablo Un niño de 8 años Querida familia, muy buenos días Hoy les expondré sobre el camu camu El camu camu es el fruto de un arbusto que crece en las orillas de algunos ríos En el departamento de San Martín En la Amazonía peruana Esta fruta tiene un alto contenido de vitamina C Y su pulpa se utiliza para producir jugo Néctar, mermelada, yogur y helado Entre otros deliciosos productos El camu camu se ha convertido en un producto estrella Que cautiva cada vez más a los mercados de todo el mundo Cuidemos este maravilloso producto de nuestra biodiversidad Eso es todo Muchas gracias por escucharte atentamente ¡Bravo! ¡Bravo! Muy interesante la exposición de Pablo Gracias a ella he aprendido sobre el camu camu Sí, muy interesante Francisco Logré entender todo lo que dijo Y pensé que el camu camu También es parte de nuestra valiosa diversidad de la selva Coincido con ustedes Pablo nos dio a conocer al camu camu Y cuéntenme ¿Qué anotaron sobre la exposición escuchada? Profesora Rosa Yo anoté que respetó los tres momentos Que son introducción, desarrollo y cierre o conclusión Y eso ayudó a que se entienda todo Porque existió orden al explicar Yo escribí volumen de voz adecuado Porque escuché muy bien todo lo que mencionó Pronunció muy bien cada palabra Y no las dijo ni muy rápido ni muy lento Por eso las entendí muy bien Muy bien Francisco y Micaela Anotaron aspectos muy importantes de la exposición de Pablo Y que debemos tener en cuenta cada vez que exponemos Niñas y niños que nos escuchan ¿Lograron identificar aspectos como los que anotaron Micaela y Francisco? Confío en que lo lograron ¡Felicitaciones para ustedes! Como ya saben Tenemos que realizar actividades que se dan Antes, durante y después de exponer Antes de exponer Piensen, ordenen sus ideas Y respondan las siguientes preguntas Para planificar su presentación Primera pregunta ¿Para qué haré mi exposición? Repito ¿Para qué haré mi exposición? Comenten su respuesta con el familiar que los acompaña Segunda pregunta ¿Quiénes me escucharán? Repito ¿Quiénes me escucharán? Compartan su respuesta Micaela y Francisco ¿Nos comparten sus respuestas? ¡Sí, profesora! ¡Genial! ¿Cuál fue tu respuesta para la primera pregunta, Micaela? Respondí Ya haré mi exposición Para dar a conocer La importancia de la biodiversidad De nuestra comunidad Y mi propuesta Para conservarla Para que juntos Realicemos acciones Para cuidar Todas las formas de vida Bien, Micaela Bien, Micaela Ese será el propósito comunicativo de tu exposición Es tu turno, Francisco ¿Qué respondiste a la segunda pregunta? Respondí que mi familia me escuchará cuando exponga Excelente, Francisco Tu familia será tu audiencia Es decir, el público que te escuchará Lo siguiente es organizar su exposición oral en tres momentos Lo haremos dialogando con el familiar que los acompaña Por cierto Es importante que tengan en cuenta el tema sobre el cual harán su exposición Usen el texto expositivo escrito en un programa anterior Sobre la importancia de la biodiversidad para nuestra comunidad Con propuestas de acciones para la conservación 1. ¿Qué dirán en la parte inicial o la introducción de su exposición? Repito 1. ¿Qué dirán en la parte inicial o la introducción de su exposición? Comenten su respuesta 2. ¿Qué expresarán durante el desarrollo de su exposición? O quizás otros que crean necesarios ¿Quién se anima a ensayar el saludo que han preparado? 3. ¿Quién dijo yo? 4. ¡Yo! Podemos hacer el juego de piedra, papel y tijeras Así, el que gana nos dice su saludo ¿Qué te parece, Micaela? ¿Qué dice, profesora Rosa? 4. ¡Buena idea, amigo! ¡Me gusta! ¡Estoy de acuerdo! 5. ¡Bien, chicos! Es una buena idea para ver quién participa primero ¡Adelante! 5. ¡Ciedra, papel y tijera! 6. ¡Ja, ja, ja, ja! 6. ¡Gané el turno de palabra! 7. ¡Atentas y atentos! ¡Te escuchamos, Micaela! 7. ¡Buenos días, mamá, abuelitos y hermanos! 7. ¡Gracias, Micaela! 7. ¿Qué aporte de mejora podemos darle a Micaela? 8. ¡Micaela! 8. ¡Micaela! 9. ¡Me gustó la pronunciación que hiciste de cada palabra! 9. ¡Y te recomendaría que subas un poquito el volumen de tu voz y más pausado! 10. ¡Para que todo el público te escuche y entienda mejor! 10. ¡Gracias, Francisco! 10. ¡Tienes razón! 11. Voy a subir el volumen de mi voz para que me escuche toda mi familia. 11. Quiero intentarlo nuevamente, profesora. ¿Puedo? 11. ¡Por supuesto! ¡Esa es la actitud! 11. ¡Buenos días, mamá, abuelitos y hermanos! 12. ¡Bravo! ¡Muy bien! 12. ¡Excelente, Micaela! 13. ¡Vocalizaste o pronunciaste las palabras, lo hiciste de forma pausada y usaste un volumen de voz adecuado que nos permitió entenderte. 14. En casa, al terminar el programa, pueden seguir ensayando su exposición. 15. ¡Continuamos! 15. ¡Continuamos! 16. Durante la exposición, tengan en cuenta lo siguiente. 16. Saluden y presenten el tema. 17. Usen un volumen de voz adecuado y pronuncien las palabras con claridad. 17. No hablen ni tan rápido ni tan despacio. 18. Recuerden mirar al público que los escucha. 18. Realicen algunos gestos como movimientos de manos. 19. Usen algún material como dibujos sobre el tema si desean. 20. Terminen agradeciendo a quienes los escucharon. 21. Después de exponer, evalúen su exposición. 22. Para ello, comenten con el familiar que los acompaña. 22. ¿Se entendieron las ideas que expresé? 23. ¿Sí o no? 24. ¿Pronuncié adecuadamente las palabras? 24. ¿Sí o no? 25. ¿Respeté el orden de los tres momentos de la exposición? 25. ¿Sí o no? 26. Hice gestos y miré al público? 26. ¿Sí o no? 27. ¿Use algún material de apoyo como dibujo sobre el tema? 27. ¿Sí o no? 27. Niñas y niños de primero y segundo grado de primaria. 28. Ahora les queda realizar la presentación de su texto expositivo en casa y así daremos por terminada esta experiencia de aprendizaje número 10. 28. Y lo más importante, a poner en práctica todas estas acciones para conservar nuestra biodiversidad. 29. ¡Aplausos para ustedes, sus familias y sus docentes! 29. ¡Aplausos para ustedes, sus familias y sus docentes! 29. ¡Aplausos para ustedes, sus familias y sus docentes! 30. ¿Cómo se sintieron en este programa? 30. ¡Aplausos para ustedes, sus padres o con el familiar que los acompaña! 31. Para ello, respondan las siguientes preguntas. 31. ¿Qué aprendizaje nuevo se llevan de esta experiencia de aprendizaje? 32. ¿Para qué les servirá lo aprendido en esta experiencia de aprendizaje? 33. ¿Cómo se sintieron durante el programa? 34. ¿Lo hicieron? 34. ¡Bravo! ¡Lo lograron! 35. Niñas y niños, para reforzar sus aprendizajes, realicen las actividades sobre la presentación de un texto expositivo de mi cuaderno de autoaprendizaje de comunicación. 35. Tomen nota con ayuda de sus padres u otro familiar. 35. Para primer grado, ubiquen la unidad 7. 35. Actividad 2. Conocemos los recursos naturales en una comunidad de la selva. 36. Páginas 217, 218 y 219. 36. Repito. Páginas 217, 218 y 219. 36. Para segundo grado, ubique en la unidad 7. Actividad 2. Valoramos los recursos naturales de una comunidad de la selva. 37. Páginas 216, 217 y 218. 37. Repito. Páginas 216, 217 y 218. 38. Familias, gracias por apoyar con paciencia y cariño durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. 38. Escuchen atentamente la presentación que realizarán sus niños y que está basada en el texto expositivo que escribieron en un programa anterior. 39. Acompáñenlos a realizar las actividades de las páginas asignadas de mi cuaderno de autoaprendizaje de comunicación. 40. Y aprovechen para leer juntos. 40. Pueden hacer que su hija o hijo observe el movimiento de su boca al pronunciar las palabras. 40. Hasta un próximo programa radial de Aprendo en Casa. 40. ¡Chao, amigas y amigos! 41. ¡Chao, amigas y amigos! 41. ¡Chao, amigas y amigos! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.